¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy aprenderemos a formular preguntas sobre un texto leído, y al mismo tiempo responderemos esas preguntas. Una noticia es un texto que informa sobre un 8 novedoso, actual, verdadero e interesante. Vamos a recordar la noticia que leímos el día de ayer, y esta vez, en lugar de responder preguntas sobre el texto, ustedes me ayudarán a formular las preguntas que le podríamos hacer a otra persona que lea la noticia. Antes, les quiero dar algunos consejos para redactar las preguntas. Usar adverbios interrogativos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Acentuar los adverbios interrogativos. Utilizar signos de interrogación de apertura y de cierre. Leamos una parte de la noticia. Cintia Padilla es una joven catracha que, a pesar de su corta edad, ya destaca a nivel internacional por su espíritu de servicio. Ahora resaltaré algunas frases u oraciones. Fíjense bien. ¿Qué pregunta podríamos hacer con esa información? Piensen en una pregunta con el adverbio ¿por qué? Muy bien. Es una excelente idea. La pregunta podría ser, ¿por qué destaca Cintia Padilla a nivel internacional? Verifiquemos si esa pregunta está correcta. Esto lo haremos encontrando la respuesta. Analizando el texto resaltado, podemos saber que Cintia destaca por su espíritu de servicio. Muy bien. Continuemos. Leamos el segundo párrafo y fíjense en las partes destacadas. Desde sus 15 años, enseña computación a niños y adultos de su comunidad Plan Grande, en el Departamento de Colón, y también en las comunidades vecinas. ¿Qué pregunta podríamos hacer con la información del segundo párrafo? Fíjense en la información destacada y les daré dos adverbios. ¿Qué y dónde? Excelente. Al igual que ustedes, pensé en dos preguntas. ¿Qué hace Cintia desde los 15 años? ¿Dónde enseña computación Cintia Padilla? Nuevamente, para verificar si las preguntas están redactadas correctamente, trataré de encontrar las respuestas en la información destacada. ¿Qué hace Cintia desde los 15 años? La primera frase destacada dice que enseña computación a niños y adultos. ¿Dónde enseña computación Cintia Padilla? En Plan Grande, Departamento de Colón y en comunidades vecinas. Leamos otro párrafo de la noticia y observen las partes destacadas. Esto no fue sencillo para Cintia, ya que su comunidad está alejada de las demás comunidades y solo se podía transportar en bote. ¿Qué pregunta podríamos hacer con la información del tercer párrafo? Fíjense en la información y traten de usar el adverbio ¿por qué? Me imagino que pensaron en la siguiente pregunta. ¿Por qué fue difícil para Cintia enseñar computación? ¿Estará correcta esa pregunta? ¿La pueden responder con la información del párrafo? ¡Claro que sí! Fíjense en la respuesta. ¿Por qué fue difícil para Cintia enseñar computación? Porque su comunidad está alejada de las demás comunidades. Muy bien. La tarea de ustedes será redactar preguntas con la información destacada en el siguiente párrafo. Su esfuerzo sirvió para que algunas personas le ofrecieran su apoyo para mejorar sus tareas de enseñanza de computación. Así, Cintia pudo llegar a jóvenes de más comunidades. Gracias a estas iniciativas, Cintia fue escogida como una de las ganadoras del Premio de la Sociedad del Internet. ¿Qué preguntas se podrían realizar con el último párrafo? Les recomiendo usar para qué y qué. No olviden revisar las preguntas contestándolas con la información resaltada. Esto es todo por hoy. Sigan cuidándose, por favor. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!